Buenos días, estamos reunidos para hacer la presentación de este libro de nuestro compañero Miguel Ángel Lozano, que es coautor con Carla Maldonado, quien no está presente, pero bueno, lo que voy a hacer es simplemente darles como una presentación de ellos dos y el maestro ya les estará platicando su experiencia con este libro. Carla Maldonado Sánchez es psicóloga egresada de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC Campus Mexicali, estudió su maestría en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo también de la UABC y tiene un doctorado en Educación en el Centro Universitario de Tijuana. Ha participado en proyectos de investigación sobre sexualidad humana, violencia social, masculinidades y protocolos de actualización para el manejo de la violencia contra la mujer. Ha publicado artículos sobre psicología organizacional y espacios independientes de arte. Actualmente es profesora del Instituto Tecnológico de Ensenada, impartiendo clases sobre el tema de investigación. Y bueno, aquí tenemos presente a Miguel Ángel Lozano. Él es doctorando en artes por parte del INBA y la UABC. Es ingeniero en sistemas computacionales por parte del Instituto Tecnológico de Mexicali y maestro en estudios socioculturales por parte del Instituto de Investigaciones Culturales y Museo de la UABC, de donde se tituló con mención honorífica. Es autor de Sombreros Blancos, Tres Jaques, Programa en un Mundo Mejor, un libro que se editó en 2017. Y ha participado como cuentista en numerosas revistas y suplementos culturales, entre ellos Aquilón, Maguín, El Septentrion, Guardagujas y Escenario. Actualmente es docente de esta facultad e imparte las materias relacionadas a la crítica de arte y a la redacción académica. Y pues los dejo con él. Gracias. Primero que nada, gracias a todos por venir. Gracias por dedicarme el tiempo a, no sé, asistir y, pues, interesarse por el tema, que es un tema que en lo particular a mí se me hace muy interesante y sobre el cual hay mucho desconocimiento y creemos, por eso Carla Maldonado y yo decidimos emprender ese proyecto. Antes de empezar, debemos de aclarar, y es una de nuestras obligaciones, agradecer el apoyo brindado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el apoyo prestado para la elaboración de este proyecto. Este proyecto fue una iniciativa de investigación que presentamos al FONCA y que fue aprobada en finales del 2016 y ahorita voy a hablar más al respecto. Primero que nada, estamos aquí por la presentación de un libro. El libro está ahí a la venta ahorita y lo tengo aquí enfrente. Esa es la portada y es el resultado de una investigación que hicimos Carla Maldonado y yo en el estado de Baja California para indagar más sobre las galerías de arte independientes. Entonces, siempre que nosotros comentábamos sobre este proyecto, la gente, yo me doy cuenta y también en mi primer libro y en este libro, la gente le cuesta mucho trabajo imaginarse qué es lo que uno está haciendo antes de que esté hecho. Entonces, siempre nos hacían ciertas preguntas que me hacían entender o comprender que a lo mejor no estaba muy claro qué era lo que estábamos haciendo exactamente o para qué. Entonces, decidí iniciar esto comentando qué no es este libro. Porque cuando hablamos, decimos que vamos a hablar de galerías, a veces se piensa que vamos a hacer como un folleto turístico para ver qué lugares hay que visitar. A veces nos decían eso, eso ya se hizo, lo hizo el Searte hace tiempo, hizo una lista. O sea, no es una guía turística, no le pusimos estrellita, calificación de estrellitas a las galerías, ni pusimos cuál es mejor que otra, no se trató de eso. Tampoco es una galería de fotos, a veces se piensa, sobre todo porque hay algunos libros así, que vamos a hacer como una especie de, un listado con las fotos de dónde están y cómo son. Eso tampoco es, y tampoco es una crítica artística ni comercial. O sea, no hacemos reseñas de los lugares, no dijimos qué servicios ofrecen en el sentido de cuál es mejor bien de atención al cliente y demás. Esas son las cuestiones más comunes que nos decían que a lo mejor eso era lo que estábamos haciendo. Pues no, pero entonces, ¿qué sí es? Pues es una investigación científica, es una investigación sociocultural. Estamos investigando la cultura en realidad y eso para explicar fenómenos y procesos sociales. Es decir, ¿cómo funcionan? Nuestra motivación al principio era para averiguar cómo es que trabajan. Porque sabíamos que están ahí, muchos de ustedes saben que están ahí, pero a ver, ¿cuál es su funcionamiento? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son las dificultades a las cuales se enfrentan? Esa era nuestra duda principal. Y contextualizar las acciones y actividades humanas. Es decir, no solamente decíamos, aquí están y eso es lo que hacen, sino ¿qué significan? Bueno, eso es una de las cosas más importantes que tratamos de decir en el libro. Y esa es la vertiente que Carla y yo tenemos, que somos maestros en estudios socioculturales. Esto es lo que aprendimos a hacer, a averiguar qué significan las acciones humanas. ¿Por qué alguien decidiría perder sueño, perder dinero y trabajar mucho en algo que a lo mejor no va a tener un gran éxito comercial? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué lo hacen? Era una de nuestras grandes preguntas, ¿no? Y al final de cuentas también saber, otra motivación de esto era que nosotros conocíamos algunos lugares. Especialmente a mí me llamó mucho la atención lo que se llama la Casa de la Tía Tina, se llamaba. En Mexicali, que cerró aproximadamente en el 2007-2008. Y después de que estos lugares cierran, desaparecen de la historia por completo. Es decir, estuvieron un tiempo, la gente fue, los conoció, pero cierran y ya no quedó registro. Entonces, esa era una de nuestras preocupaciones, porque averiguar de eso era bien complicado, hasta la fecha lo es. Entonces, queríamos hacer como una especie de panorama actual, de qué está pasando. Y si ya en el futuro desaparecen, al menos quedó un registro de lo que hicieron, o que estaban ahí. Primera pregunta, ¿por qué estudiaban las galerías? Esa foto que pongo ahí es una ganadora de World Press Photos, me parece que en el 2017 o 2016, no me acuerdo bien. De un asesinato que se ocurrió en la inauguración de una galería en Turquía. El señor que está tirado hoy es el embajador ruso que estaba haciendo la presentación. Y un radical islámico lo asesinó disfrazado de guardia de seguridad. Entonces, a mí se me hace significativo que el asesinato haya ocurrido en una galería. Y además, que la foto haya ganado, y se ve que ganó en parte porque es demasiado limpia, parece preparada. El fondo se ve muy bonito y todo, pero en realidad es un asesinato. Si hubiera sido en una calle, hubiera sido otra cosa, quizá no hubiera sido una foto ganadora. Pero las galerías son lugares significativos para las artes, son súper importantes, en muchos sentidos. Uno de ellos es, a veces las damos por hecho, pues es uno de los puntos de por qué decidimos estudiar esto. Es decir, las galerías están ahí y la gente simplemente las da por sentado, cuando es el lugar donde se publican las artes. O sea, las artes tienen que tener algún tipo de salida hacia el público y la salida más común es a través de una galería. Entonces, no solamente sirven para exhibir el arte, sino también ahí la gente se reúne, la gente hace contactos, hay fiestas, hay diferentes actividades. Hay muchas cosas que suceden en las galerías y eso es lo que nosotros queríamos saber. Ahora, la gran pregunta, ¿qué es una galería independiente? Porque eso lo mencionamos en el título. A veces parece que la definición es como muy sencilla, pero en realidad es más complicada de lo que puede parecer. Y nos quebramos la cabeza un buen tiempo para determinar con claridad qué es una galería independiente. Nosotros tomamos tres criterios para seleccionarlas. Uno de ellos fue que fuera una galería que no está dentro del organigrama o de la organización de una institución gubernamental, como puede ser el Instituto de Cultura de Baja California, como puede ser la Secretaría de Cultura, etc. Una que haya tenido actividad dentro del último año. Y el otro criterio ahorita se me fue. Pero ahorita me acuerdo. Entonces, en base a eso, a veces, aún teniendo los criterios así, no es tan fácil determinar cuál es dependiente y cuál es independiente en algunos casos. Algunos es muy, muy sencillo, pero otros no es tan sencillo porque casi todas las galerías, sobre todo las que están más enfocadas en el aspecto artístico, tienen siempre apoyo de alguna institución de algún otro modo, ya sea a través de becas, a través de apoyo económico, a través de, no sé, equipo de sonido que les prestan, o mobiliario para montar, o a través de mano de obra, de que a veces llaman al curador de una galería dependiente, por así decirlo, y va y les ayuda. Aquí tenemos una foto de 206 artes contemporáneos en Tijuana, por ejemplo. Y ahorita les hablaremos más de todas las galerías. ¿Cuál fue la cronología? Esto rápido, ¿no? En mayo de 2016 formulamos la petición. En noviembre de 2016 el proyecto fue apoyado. En enero de 2017 hicimos el marco teórico y el diseño de metodología. En marzo de 2017 hicimos el trabajo de campo, que fue básicamente entrevistas, visitas a todas las galerías, grabaciones de audio, en toda Baja California, excepto en Tecate, porque es donde no encontramos ninguna. En mayo de 2017 escribimos el libro, más o menos tardamos unos tres meses, ¿no? Desde, porque en marzo ya empezamos, o en abril empezamos a escribir, y ya para junio, julio, ya tenemos el primer borrador. En septiembre de 2018 entra en el laberíntico y tortuoso proceso de edición. Un año después, aquí está, por fin. En septiembre de 2018 ya lo teníamos en la mano. Entonces, fue un camino muy largo, muy difícil, pasaron muchas cosas, ocurrió un terremoto en la Ciudad de México, se murió el secretario de Cultura, muchas cosas que fueron, que fueron obstáculos no previstos, y otros más, que fue muy complicado. Yo la verdad no pensé que iba a estar aquí enfrente de ustedes contándoles esto. De hecho no me la creo todavía. Pero bueno, entonces, ¿a quién puede servir este libro? Que es muy, muy importante. Bueno, artistas establecidos y emergentes. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado esta cuestión de que dicen que no hay dónde exponer, o hay pocas oportunidades, y a veces les digo una galería y no la conocen, ¿no? Entonces hay mucha opción en Baja California, o que no parece, son tantas que no alcanzamos a hablar de todas, ¿no? A galeristas presentes y futuros. Todas las personas que entrevistamos decían que cuando iniciaron la galería no sabían en lo que se estaban metiendo, y que se toparon en creer esta cosa y esta otra cosa, y no sabían, y tuvieron que, o sea, nadie les había dicho, nadie les podía decir, no hay un conocimiento al respecto. Entonces, eso le puede servir para alguien que intente o que esté pensando abrir una galería, o alguien que la tienen en este momento, porque aquí vienen las experiencias y anécdotas de muchos galeristas que dijeron en lo que se enfrentaron, ¿no? Otra es gente interesada en el tema, simplemente alguien que quiere conocer el contexto de las artes en Baja California, cómo funciona específicamente. El otro son promotores culturales también, porque aquí viene, hablamos mucho sobre esto, sobre cómo se hace todo esto, y qué se debe hacer, y cómo va dirigido. Los promotores culturales, ya lo dije, y los académicos del campo, es decir, alguien que quiere estudiar esto, y alguien como nosotros, por ejemplo, batalló mucho, batallamos mucho porque no hay mucha información, como les dije, o sea, batallamos para encontrar la bibliografía, batallamos para encontrar un simple dato, a veces me la podía pasar un día verificando un dato, a ver si era correcto de lo que habíamos escrito, y son datos que no hay, no te puedes ir a ningún libro, ningún libro te los va a decir, tienes que encontrar una fuente confiable para verificar que es verdad, ¿no? Ahora vamos a la parte más interesante, que es la tabla de contenido, el índice de este libro, ¿qué contiene? Primero, tenemos una introducción, que le pusimos a entrar en la caja, donde hablamos un poco del contexto de qué se va a hablar, todo lo que les estoy diciendo un poco, bien explicado en esta introducción, y luego iniciamos con la parte 1, este libro está dividido en tres partes, se llama Un Vistazo desde afuera, Teoría y Metodología, esta es la parte un poco más teórica de este libro, donde explicamos cómo vamos a abordar el tema, o sea, desde qué perspectiva. Primero hablamos un poco de qué es una galería de arte y su historia. Las galerías de arte, como las conocemos hoy, surgieron aproximadamente después de la Revolución Francesa, dentro de los ideales de la Revolución Francesa, estaba uno también del acceso universal a la cultura, a todos los ciudadanos. Esto significaba que, pues hasta el momento, el arte había sido algo que solamente los dueños de las pinturas podían disfrutar y a veces sus amigos, es decir, las clases más altas. Pero después de la Revolución Francesa, los revolucionarios decidieron que el arte debía ser accesible para todo mundo, entonces expropiaron el Louvre y lo transformaron en el primer museo nacional. La idea era transformar este palacio en algo que era accesible para todos, a un costo bajo, y la asistencia al museo significaba un acto de civismo, es decir, conocer el patrimonio cultural, al menos de Francia y de otros países, pero de una manera para educarte. Entonces, desde ahí, el modelo de Francia fue copiado por Inglaterra, la National Gallery fue copiado luego por Alemania y otros países, entonces se empezó a difundir esta idea de que el gobierno debería tener un museo donde exhibes el arte. Antes de la Revolución Francesa, la mayor parte, bueno, de hecho, todas las exhibiciones de arte se hacían de ese modo, de esta pintura de Johan Sofani. Esa es el modo común de exhibición premoderna, es decir, colocaban pinturas de piso a techo, hasta el techo hay pinturas, y las visitas se hacían normalmente grupalmente, es decir, visitabas en grupo y estaban todos viendo para todas partes, comentando, era una cosa muy grupal, como se ve ahí, y apenas se alcanza a distinguir de tantas cosas que hay. Hay muchos tipos de dibujos y pinturas que van en este sentido, donde dibujan el Salón de Francia, que era una exhibición de la Academia de Artes Francesa, cada año o cada dos años, entonces hacían un dibujo con todas las pinturas, pero las exhibiciones eran más o menos así. Luego hablamos un poquito de la Sociología del Arte, que fue la perspectiva que agarramos para este libro, una parte un poco más teórica, hablamos de la recepción del arte, de los actores del mundo del arte, el campo, etcétera, etcétera. Luego, la parte dos, que le pusimos abriendo las puertas, la presentación de la historia de las galerías. Aquí hablamos de las galerías por municipio, y las ordenamos por orden cronológico de aparición. Entonces, el primer municipio del que hablamos es Mexicali, y la primera galería que hablamos es ahí, la Galería José García Arroyo. Es una galería más antigua de Mexicali independiente, que sigue abierta. Inició en 1992, y durante muchos años estuvo en el edificio del Mercado Municipal, en Mexicali, hasta el terremoto del 2010. Hasta el terremoto del 2010, que ese edificio quedó completamente inutilizado, entonces tuvieron que buscar otro espacio, y lo encontraron en la Avenida Madero. Está administrado por un colectivo, que se llama así, el colectivo José García Arroyo, que es el nombre de un pintor que vivió en Mexicali, y era amigo de ellos. Entonces, es una galería de arte moderno, como se ve en la fotografía, ahorita explico un poquito más de eso. Luego tenemos el Centro Cultural Nanachela, que es un lugar, no solamente es una galería, sino es un centro cultural de una señora que venía de Michoacán, llegó a Mexicali, se hizo maestra de primaria, vivió 100 años, falleció en 1998, pero si se encuentran, el lugar inició en el 97, ella puso en su testamento que su casa se convirtiera en un centro cultural, después de su muerte. Entonces falleció, y hasta la fecha sigue ahí el centro cultural, tienen una galería, y también tienen ese pasillo que se llama la Ruta del Arte, donde ponen a veces exhibiciones. Aunque el centro está muy enfocado en, a veces lectura, hacen como talleres de lectura, porque Nanachela, pues es una persona que fue muy conocida en Mexicali, hacía programas de radio con cuentos para niños, y escribieron unos libros para niños, y hacía mucho esto de cuentacuentos. Entonces, va mucho a la literatura, pero también tienen lugares para el arte. Es una colonia bien extraña de Mexicali, donde no te esperarías encontrar un lugar así, pero ya es conocido allá. La Galería Kimberly es una galería totalmente comercial, si ustedes ven la foto, ahí tenemos al pintor que administra, es un cuartito así, en un centro comercial que se llama Virreyes, que antes era parecido a los globos, de aquí en Senada, pero ahora se ha transformado más en un lugar donde vende puros muebles y línea blanca. Si ustedes ven al fondo, ahí se ve que apartes tu refrigerador con tres meses sin intereses y así, pero también vende pinturas, como para tu casa. Son cosas para el hogar, principalmente con el tiempo. Había muchas segundas antes, pero ya casi no. Empezó en el 2000 esta galería. Otra de las galerías más interesantes de Mexicali es Mexicali Rose, que está en Pueblo Nuevo, otro lugar donde no te esperarías. Es una galería que es un lugar que parece una zona de guerra. Está en ruinas la mayor parte de esta colonia. Es la segunda colonia de Mexicali. Y este lugar, que empezó en 2007, empezó por Marco Vera, que es un cineasta que estudió cine en California. Su idea era iniciarlo como un centro de medios, es decir, como para hacer cine, enseñar, hacer talleres, iniciativas que conoció en California. Pero pues la gente llegó a pedirle el espacio para hacer exhibiciones de arte y se empezaron a hacer. Y hubo muchas ahí. Actualmente está un poquito más apagada la actividad, pero ahí continúa. Y hubo un momento donde hubo la clausura de una galería de Los Ángeles se hizo en Mexicali Rose y por esa conexión hicieron una, lograron hacer con niños así, muchachitos de Pueblo Nuevo. Hicieron una exhibición en Nueva York del arte de Pueblo Nuevo y después como fue muy bien recibido en Nueva York, se fueron a Berlín. Entonces es una galería de Mexicali que ha tenido como cierta proyección internacional. Este escritorio de Procesos, que es bastante nuevo, es desde el 2014 y está administrado por dos egresados de artes plásticas de ahí de Mexicali. Ese es uno de los lugares que más galeristas nos mencionaron. Cuando les preguntaba, una de las preguntas de la entrevista era ¿qué otras galerías conoces? Y siempre nos mencionaron el escritorio de Procesos. Entonces han tenido mucha vinculación y han sido como de los más conocidos. Pero no es una galería tradicional, sino que es un centro que se enfoca mucho en otro, no necesariamente arte como pintura, sino más como el performance y otro tipo de cosas. Está también en una colonia cerca de la Facultad de Ciencias Humanas en Mexicali. La senaduría, que como su nombre lo dice, es una senaduría, que está en el segundo piso de una senaduría en el centro de Mexicali. Está administrada por Mino Kiyota, que es un japonés de tercera generación. Y también a un lado acaba de abrir un... De hecho, cuando lo entrevistamos apenas estaba a punto de abrir un restaurante y comía japonés a un ladito que se llama Haiku. Y entonces, ese fue uno de los lugares que estábamos más dudosos de incluir o no en el libro, porque es una senaduría. Pero como es un espacio aparte y lo administra aparte y él se encarga de la galería y hay otra persona encargada del restaurante, pues lo pusimos. Entonces, pues hace en arte... Exhibiciones de arte seguido, ¿no? Y es un lugar muy bonito, por cierto. Está súper... Está muy bien decorado. A mí me gusta mucho. Luego tenemos la Galería Arma, que se inició en el 2016. Fue iniciada por Fernando Méndez Corona, que es un muralista, y Gabriel Molina, que es un abogado. Y este está en un lugar que se llama la Plaza de las Artesanías en Mexicali, que está enfrente de la Plaza Cachanilla. Cabe destacar que no se venden artesanías en esa plaza, pero en algún tiempo se intentó como lugar turístico para vender ese tipo de cosas, pero Mexicali no funcionó. Mexicali no es muy turístico. Entonces, se convirtió en un lugar donde había despachos de abogados, porque este centro comercial está a un lado de la cárcel. Entonces, había puros abogados, pero uno de esos abogados sintió que su negocio ya no estaba funcionando, entonces lo transformó y lo convirtió en una galería. Pero sí está a un lado de la cárcel y por lo tanto, en la cárcel tienen un, por ejemplo, un bloqueador de señal para que no salgan ni entren llamadas y aquí en la galería tampoco puedes usar tu celular, alcanza a llegar la señal y es muy enfocada al arte contemporáneo y la venta. La puerta de la galería de artes escénicas que abrió en el 2017 y cerró en el 2017 era más un espacio enfocado en las artes escénicas, es decir, tenía un escenario y fue iniciado por Felipe Tututi, que tiene un grupo de teatro dirigido a jóvenes que se llama Tu Teatro en Mexicali y que aparte como le sobró un pequeño espacio cuando estaban haciendo esto, decidieron poner una galería y ahí se hicieron algunas exhibiciones de una iniciativa que se llama Galería Fronteriza en Mexicali, es decir, la Galería Fronteriza se ponía en varios lugares así móviles, pero pues cuando abrió este lugar hicieron varias exhibiciones aquí, esa foto es de una exhibición, esa la tomó Carla de hecho, es una exhibición de arte erótico que se hizo ahí. Entonces la galería estaba realmente en el segundo piso, si ven en los escalones se ven unas máscaras de teatro, teatrales, pero pues la verdad ya no lo pudimos entrevistar después y no sabemos exactamente por qué cerró. Bien, ahora vámonos con Rosarito que es el municipio que más tiene galerías, pero como es el municipio, como tiene tantas galerías, tuvimos que hacer una selección porque de lo contrario no hubiéramos terminado, el principal giro de las galerías en Rosarito son galerías comerciales que van enfocadas al mercado turístico, entonces casi todas son muy parecidas, incluso también tienen una alta cantidad, todos esos lugares tienen mucha rotación, es decir, algunos de los que estamos hablando aquí ya cerraron, como la puerta que ya les dije, cerró la puerta, pero bueno, entonces en Rosarito por ejemplo, cuando estábamos en el proceso, pasé por Rosarito y vi, ay, aquí hay una galería, la siguiente vez que pasé ya no estaba, entonces a ese grado de rotación estamos hablando, pero hay unas que tienen muchísimos años, la primera y irónicamente es una de las cuales hay menos información, se llama Paco's Gallery, estos también cabe destacar que son los más reticentes a que les tomemos fotos, no tenemos tantas fotos de esas galerías porque son mucho más, sienten que les vamos a piratear el trabajo y no querían que tomáramos fotografía, pero bueno, esto está en el centro comercial del Hotel Rosarito y es de arte comercial totalmente, tiene ahí desde los años 80 también, no me acuerdo exactamente el año en el que inició, muchos de estos galeristas de Rosarito iniciaron vendiendo sus pinturas en la calle, empezaron vendiendo así al lado de la carretera, vieron que vendían, vieron que había mercado, abrieron su galería, alguien empezó como aprendiz ahí, fue a fundar su propia galería y así se ha ido haciendo una red muy grande en Rosarito, tenemos Boogie Gallery en Jan Young que según nos dijeron es la tercera galería pero hay gente que opina lo contrario y en Rosarito, les digo, estos temas son bien difíciles de determinar exactamente quién inició primero y quién está después, lo administra un pintor que se llama Álvaro Morales y su esposa que él pinta principalmente flores, también está en el centro comercial del Hotel Rosarito, hay como cuatro o cinco galerías, hay otra también que se llama Arte en Café, ahí que hacen pinturas con cacao y demás pero esa nunca estuvo abierta en todas las veces que fui entonces no la pudimos entrevistar. Tenemos Puerto Nuevo Gallery que empezó en el 2003 en Puerto Nuevo, fue la única galería que al menos que conocemos hasta el momento de Puerto Nuevo y es una muy grande que tiene muchísima pintura y una de las cosas que distingue a Puerto Nuevo es que en la mayor parte de esas galerías que les estoy platicando las pinturas están a comisión, es decir, el pintor llega las cuelga, si se venden una comisión queda para la galería y otra para el pintor pero en Puerto Nuevo normalmente lo que hacen es comprarla de inmediato entonces ellos ya se encargan de venderla es un trato un poquito diferente también hablamos un poquito de eso en el libro. Otra que está en el centro comercial del Hotel Rosarito es Art Gallery La Puerta Mágica no sé si todavía esté ahí la verdad algo me dice el Face me indica como que ya no están porque otra de las cosas es que pocas de estas galerías anuncian su clausura anuncian su inauguración y cierran en algún punto pero no cierran su Facebook entonces el Facebook sigue ahí y es difícil saber si están abiertas o no tienes que ir personalmente a verificarlo o preguntarle a la persona y esto no sé esto fue un espacio muy distinto esto tiene obras de tres artistas bueno Alejandro Kiss que es principalmente un actor Elizabeth Pantoja que es su esposa también y pinta y otro médico un médico que no me acuerdo exactamente de su nombre pero hace principalmente obras que son hechas con rayos X están bien interesantes y esto es una más enfocada en el arte contemporáneo ahí no se alcanza a ver bien pero en medio hay una instalación que estuvo también en el Cearte en Rosarito y varios más ahora sí en Senada el municipio que tiene menos galerías tenemos la galería 184 de Enrique Botello que inició en 2009 probablemente todos ustedes la conocen y han ido es enfocada principalmente a la fotografía pero también hacen a veces subastas de arte o algún otro tipo de exhibiciones conferencias y pláticas tenemos también el Centro Cultural Santo Tomás que pues aparte de hacer exhibiciones también hacen muchos otros eventos que ustedes también conocen y ahí por ejemplo tenemos una exhibición que se hizo aquí con estudiantes de artes y también de música el año pasado sí, en diciembre del año pasado algunos de ustedes creo que salen en la foto me parece bueno tenemos el Museo de la Vida y del Vino que también es un lugar un poquito distinto pero como tienen un área aparte también se han hecho exhibiciones de arte tienen una sala de exposiciones temporal también lo incluimos pero es un espacio que se sale un poquito de la norma una de las cosas que es totalmente distinto en este a diferencia de los otros es que el edificio fue construido específicamente para hacer el Museo de la Vida y del Vino todos los demás espacios reapropian el lugar o sea es un local que ya estaba para algo lo rentan y lo transforman y algo pasa ahí más más adelante lo voy a decir Tijuana que es un lugar que también tiene muchas galerías tenemos la caja que empezó en 2005 lamentablemente no tenemos muchas fotos de este lugar porque cuestiones técnicas cuando fuimos no nos lo permitieron pero últimamente cuando nosotros fuimos estaban en proceso de remodelación estaban expandiendo su lugar es un lugar que no te lo o sea lo ves así se ve por afuera no te esperas nada y parece un almacén en realidad y de hecho era un almacén anteriormente pero es una galería lo más distinta una cosa bien distinta que se sale de la norma en el sentido de sus áreas de exhibición y todo ellos fueron los más preocupados por crear una experiencia en el espectador es decir tienen como áreas ocultas tienen una zona de residencias también tienen una sala en específico donde es como para transportarte podríamos decir como algo 4D pero en realidad no o sea tienen como un calentador para simular el sol algo para lanzarte viento obviamente luego olores y sonidos entonces está bien interesante también ofrecen talleres y clases uno de ellos es el taller de pintura para ciegos por ejemplo hacen cosas muy interesantes Distrito 10 Espacio Alternativo uno de los lugares más escondidos que ni siquiera lo encontraban cuando estábamos buscándolo es un lugar que está en la Colonia Hipódromo en Tijuana todo lo demás de ahí ya son negocios comerciales eso quedó todavía como una arquitectura de una casa es un lugar donde se hacen exhibiciones de arte una por mes normalmente y también a veces hacen eventos de música usted tiene desde el 2007 la Casa del Túnel otro espacio bien interesante pero bien desconocido en Tijuana y en el resto del estado este fue era una casa ese edificio era una casa está justo en la barda fronteriza en la en la colonia federal que está a un lado de la aduana y se llama la Casa del Túnel porque en el 2006 o 7 me parece encontraron un arcotúnel hacia hacia el otro lado de la frontera entonces ya que se hicieron las investigaciones y todo pues la casa quedó sola entonces los hijos del dueño que es el creo que era el arquitecto que hizo según me acuerdo se llama Gabriel Lozano decidieron pues no sabían qué hacer con la casa entonces una una señora que tiene un maqueda se llama que tiene un centro cultural binacional bueno un centro cultural que se llama Artbeat Center en San Diego decidió no sé si la compró o rentó la casa y lo decidió convertir en un centro cultural pero como es algo que tiene más que ver con Estados Unidos que con México por eso casi no lo conocemos hacen también exhibiciones talleres y clases y muy enfocado a la cultura afro entonces hace poquito estuvo ahí una organización que se llama Espacio Migrante que se encargan como de ayudar a gente que está en situaciones de migración entonces están ayudando a los haitianos y hace poquito hicieron una noche haitiana donde había arte haitiano por ahí tengo alguna foto de eso arte haitiano comida haitiana baile haitiano y varios haitianos comentaron sus experiencias de llegar desde Brasil desde donde vienen los haitianos que están aquí hasta Tijuana es muy interesante también lo que hacen 206 arte contemporáneo que es uno de los lugares que hemos visto que tiene la mayor disciplina en cuanto a sus procesos de hecho vamos a presentar el libro allá en Tijuana pero está en el pasaje revolución que era una especie de pasillito en la avenida revolución también para vender artesanías y otro tipo de cosas para los turistas pero como todo decayó en el 2008 gracias a la guerra contra el narco de Calderón esos lugares quedaron semi abandonados y una de las maneras de reapropiarlos era pues tratar de hacerlo de una manera cultural está ahí el pasaje Gómez está el pasaje Rodríguez y hay otros tipos de pasajes que antes tenían más galerías pero hace unos poquito antes de que empezáramos el libro habían cerrado un montón estaba Tijay en China en la avenida revolución enfrente estaba la blástula ahorita ya abrió otro que no alcanzamos a poner en el libro porque hay un nuevo que se llama Espiral entonces es un lugar donde hay muchas galerías está administrado por Mónica y Melissa Riola que son hermanas gemelas son arquitectas y además pues siempre han estado metidas en el campo de las artes visuales la galería Enrique Chiu que es de un pintor y es como para que se llama así y es pues da talleres para niños y exhibe su arte y le sirve también como oficina RI Space que es RI significa Relaciones Inesperadas Relaciones Inesperadas es una institución o alguien que dan clases y cursos sobre arte y hacen iniciativas generan programas etcétera entonces hubo un punto donde se vieron la necesidad de crear un espacio como para exhibir entonces les donaron un localito en un en un no sé si llamarlo un centro comercial porque tiene departamentos y departamentos locales que se llama Estación Federal también cerca de la Casa del Túnel y cerca de la aduana donde ahí antes eran oficinas aduanales pero eso ya se movió del lugar entonces quedó medio abandonado durante un tiempo algunos artistas como el R en Tijuana hicieron su estudio ahí entonces cuando llegó esta empresa que remodeló todo hicieron departamentos y aparte les dieron un pequeño espacio muy pequeñito para que hicieran exhibiciones y hacen normalmente una al mes esos iniciaron en el 2017 y iniciaron iniciaron justo cuando estábamos escribiendo cuando empezamos a escribir el libro iniciaron entonces fue como un momento donde aprovechamos para para entrevistarlo no tenían mucho esta foto ya son más recientes esa foto es como de debe ser como de julio ¿no? esa exhibición Deslave que es creo que el espacio más nuevo del cual hablamos en el libro en Tijuana que fue iniciado por Andrew Roberts y este Mauricio Muñoz que vinieron hace poco a hablar aquí de su trabajo e iniciaron con el plan de tener un solo año y nosotros bueno van a durar solo un año entonces pues para cuando salga el libro ya no cuando fui entrevistarlos estaba nuevo el lugar o sea tenían una exhibición de hecho todo el tiempo para encontrar esas galerías es más difícil de lo que parece tuvimos que buscar en Facebook en Google Maps en Google en todas las redes sociales y todo y a veces por allá aparecían y esta fue una que pronto apareció y ¿quiénes son ustedes? y ya dijeron no, acabamos de abrir un espacio y ya fue cuando fuimos a entrevistarlos esa exhibición estuvo muy padre de hecho es el mismo artista este que está ahí como estaba diciendo algo de su obra y esta ahí está en medio es el mismo entonces fue una exhibición donde llenaron todo de niebla estuvo muy interesante ahora sí viene la parte estoy viéndome rápido para que haya tiempo de preguntas que es la parte más interesante de esto pero estos son los hallazgos o sea ya describimos todos entendimos su historia cómo surgieron y todo ahora qué qué nos dicen las galerías qué significa bueno primero nos dimos cuenta de algunas cosas con respecto a quienes asisten nosotros tratamos de para tratar de analizar esto que fue un análisis cualitativo es decir tuvimos que transcribir las entrevistas hacer categorías empezar a clasificar y interpretar lo que habíamos encontrado en categoría intentamos hacer categorías que se dividirán en dos por ejemplo nosotros vimos que en las galerías hay dos tipos de gente que va una es son los los dividimos así como clientes y espectadores o sea el espectador es el que va a ver sabe que no va a comprar nada y el cliente es el que sabe que va a comprar algo obviamente entre esos dos extremos hay como rangos siempre hay alguien y nos platicaron mucho las anécdotas que llegan y alguien se enamoró de una pintura o de una obra entonces dijo la quiero comprar y quizá no iba con la intención pero en el momento lo hizo entonces las galerías saben que la mayor parte de la gente no les va a comprar eso es eso es una cuestión que es por todos conocida pero saben que también son importantes por muchos otros aspectos entonces ellos aprecian o saben que esa gente es importante por la formación de públicos aparte de que todo su interés no es monetario ahorita voy a hablar un poquito de eso entonces en el libro discutimos un poco sobre este rango pues o sea estamos poniendo dos extremos pero otra cosa que hablamos es la red social del arte es decir cómo se vinculan estas personas o estas galerías o incluso los mismos artistas porque la galería es como un punto nodal donde ahí fluyen tanto la persona que está estudiando como la persona que está presentando como la persona que quiere ver como la persona que es un gestor todos se reúnen ahí entonces se vincula muchísima gente y una de las cosas que que es como interesante es que a pesar de que estamos diciendo fulanita persona administra la galería hay un montón de gente detrás que está trabajando que a lo mejor no recibe pago ni reconocimiento pero que les interesa estar involucrado porque les gusta entonces hay en realidad cuando decimos no fulanita galería es de tal hay un montón de gente invisibilizada ¿no? en este proceso luego también comentamos como se la desvinculación una de las cosas que hablamos es como uno de los mayores obstáculos para las artes de Baja California es el ego de la gente como a veces dicen no con él no me quiero contar porque no sé qué tanto o él se cree mucho o no sé qué y eso desvincula se han intentado muchos por ejemplo en Mexicali se intentó hacer algo así como la ruta del arte en Ensenada pero no funcionó porque simplemente la gente no se ha tragado entonces eso afecta negativamente las artes del estado es uno de los hallazgos también las galerías en el campo del arte tratamos de describir cómo la galería funciona o sea qué rol cumple en el estado para qué sirve porque existen entonces hay muchas cuestiones de cómo se vinculan con la institución los mismos galeristas qué dicen de su mismo rol pues que por qué les importa por qué lo están haciendo eso fue súper interesante porque en realidad este pues hay una duda no o sea por qué lo haces o sea qué ganas con esto pues hay muchas cosas ahí hablamos un poco de eso ah otra cosa que me faltó faltó mencionar es eso de que las galerías consciente o inconscientemente bueno los galeristas quieren crear una experiencia en el en el que los visita es decir cuando tú vas no solamente ves el arte expuesto sino tratan de transfigurar el espacio para para que tú te vayas con algo más que las obras que viste algunos lo dijeron explícitamente otros no y normalmente una de las maneras que lo hacen es apropiarse del espacio es decir muchos de estos lugares están colocados en locales comerciales o en lugares así que no este no son para eso pero tratan de transfigurar tratan de hacer algo tratan de hacer cambiar lo que estás viendo para que sea aún mejor de lo que podría ser normalmente ok y finalmente pues damos unas pequeñas conclusiones de que cuáles a grandes rasgos lo que lo que vimos o qué significó todo este proceso ¿dónde se puede adquirir el libro? bueno uno de los lugares es aquí en esta pequeña mesita que lo tenemos a 250 pesos a precio especial para ustedes y el otro es en línea en la página de Kichink donde lo van a poder adquirir también estamos viendo la posibilidad de ponerlo en ciertas librerías tanto de Ensenada como el resto del estado y a ver si se puede otra cosa que aquí estamos hablando entre casi pura gente de Baja California pero otra cosa es que este libro no está escrito para gente de Baja California o sea está escrito para alguien yo creo que le podría servir más a alguien que no está en Baja California porque él no tiene ni idea de lo que hay aquí entonces explicamos algo de historia de Baja California algo de historia de las ciudades así como si la persona no tuviera idea de que este estado está aquí como mucha gente en el resto del país entonces es nuestro objetivo como tratar de contextualizar al mayor rango entonces ahí se puede conseguir el libro en línea aquí o conmigo también por supuesto ahora sí la parte más interesante de esto ¿alguna pregunta? adelante yo pues leí el libro primero te felicito por haber lo escrito y va a ser la investigación y todo lo que implica ahora varias veces dices que es una investigación científica entonces con eso yo entiendo que yo puedo ver tu metodología y ir a través de las ciudades o California y ver si tus resultados son verificables o repetibles ¿no? y ya simplemente empezando la encenada yo ya estoy en desacuerdo con tu con tus resultados me gustaría saber este primero grado ¿por qué estuviste a Petanco? ¿de qué manera haces o por qué incluís a un museo? ¿no estás hablando de galerías? no exactamente yo pienso que el museo del vino sea una una galería o un museo realmente pienso que no califique exactamente ni siquiera con los mínimos requerimientos para hacer un museo pero tú llegaste a decir que puede llegar a ser una galería entonces ¿cuál es la diferencia entre galería o museo? y entiendo porque igual no incluiste a digamos a la covacha que ya estaba cerrada pero entonces ¿por qué no incluiste a ProArte? ¿o por qué razón excluiste a las galerías que tienen realmente más tiempo en la ciudad que son las de los curios de la primera o también dices que vas a utilizar un método donde vas a nombrar la galería dependiendo la fecha de en qué momento se inauguró la galería entonces en ese caso en ese nada deberías haber empezado con el centro cultural de San Tomás aunque no se llamaba centro cultural de San Tomás porque desde principios antes de los de 2000 el centro cultural ya funcionaba como un espacio cultural aunque no tenía ese nombre ok paso a paso ok en los criterios que mencioné como recordarán dije que la galería tenía que tener un año o sea actividades en el último año la petanca por ejemplo no había tenido una actividad en el último año hasta el momento que de hecho entrevisté a Héctor lo entrevisté y ya cuando empezamos a hablar ok o sea ya en el momento que lo entrevisté yo ya básicamente sabía que no iba a estar en el libro porque fue después de una exhibición que de hecho tengo por aquí la foto que eso fue ya que habíamos terminado ya habíamos terminado el análisis o sea ya no hay un punto donde el trabajo de campo se cierra este a ver donde está ah me pasé ya bueno por aquí está la foto no sé si alguien la detectó este entonces no no había tenido una actividad en el último año entonces eso no quedó pero es la segunda probarte fue el mismo caso este ¿cuál era la otra pregunta? la o sea ¿cómo consideraste que el museo del vino calificaba como galería y en donde está la pues la comparación entre lo que es una galería y un museo? ok esa reflexión es interesante porque es uno de los temas que en la bibliografía que revisamos nadie sabe dar aparentemente tú tienes muy clara la diferencia pero los autores del tema parece que no donde ¿cuál es la diferencia entre una galería y un museo? algunos dicen que si tiene una colección permanente esa es la diferencia algunos dicen eso es que a ver ¿cuál es la diferencia para ti? la diferencia es que el museo no puede tener es simple y tiene de lucro no entonces muchas de estas son museos en realidad si no tienen fines de lucro entonces si pueden ser museos siempre y cuando su misión sea proteger el patrimonio humano decidirlo divulgarlo y educarlo 99% de estas no tienen misión y visión no pero puedes hacer un estudio y determinar que es aquello a lo que se dedica o sea simplemente hacer una comparación entre lo que pudiera ser una galería y un museo o sea así como que el punto principal es la galería vende o sea o busca vender el museo no busca vender el museo busca educar dar divulgar y comunicar el patrimonio de la humanidad eso lo discutimos en las conclusiones de hecho o sea hablamos de que hay galerías que no quieren vender y lo dicen explícitamente y otras están buscando vender entre esos dos extremos hay un rango hay unos que dicen ah que bueno si vendemos pero no sé pero o sea si pero no estás diciendo no estás o sea otra vez porque incluiste el museo del vino ¿es museo o galería? es un museo o sea ¿qué otro museo? galerías independientes salieron entonces ¿por qué incluir un museo dentro de la lista de las galerías? ok porque o sea de hecho explico ¿de dónde surgió el museo y la galería? surgieron del mismo lugar o sea nosotros hacemos una de hecho hacemos una revisión histórica de la historia de las galerías y si tú te vas a la bibliografía no hacen mucha distinción entre museo y galería ¿por qué la galería de dónde se llama National Gallery? es un museo sí sí es un museo o sea entonces o sea a lo que voy es que la línea no está tan marcada como parece estoy de acuerdo pero lo que yo no entiendo es por qué tú no hiciste esa aclaración en el libro ¿no? entonces es mi pregunta porque no era el tema o sea ese no era el tema de investigación o sea nosotros mira una de las cosas que surgió en el en el en el libro es que no hay un museo de arte del noroeste o del norte del país aquí en Maja California no hay un museo de arte ¿cuál sería un museo de arte aquí? el CEARTE el el que cabe dentro ¿ves que no es tan fácil? el CEARTE dentro de las definiciones de la ICOM para determinar que si efectivamente es un museo o sea dentro de la definición si la llamamos la galería ¿no? pero si cumple con esos requerimientos mínimos para ser considerado un museo ok pero mira yo siento que la línea o sea tendrías a lo mejor tú puedes definirlo bien o sea ¿cuál es la diferencia entre museo y galería? nosotros nos enfocamos e incluso hice la aclaración ahorita este es un punto uno de los que estábamos en dudas incluirlo o no porque se salía un poquito del resto ¿no? pero no así tiene un espacio independiente muchos de estos tampoco entrarían si no hubiéramos puesto al museo del vino como la cenaduría ¿no? o incluso la nachela porque ese no es su o sea esa no es una galería es un centro cultural o sea arte no es una galería es un centro estatal de las artes o sea es más difícil establecer los criterios de lo que parece créeme nos quebramos la cabeza meses con esto o sea tratando de ver a ver ¿cuál es la línea entre independiente e independiente? ¿cuál es la línea entre un consumidor y no sé qué? nosotros a lo que llegamos fue eso entiendo tu punto ¿no? entiendo qué es lo que me estás diciendo pero lo que puedo argumentar es que la línea no está tan clara en nada de lo que parece o sea como dices la misión y visión pues no tiene la mayoría unos si tenían y se las pedimos pero la gran mayoría la descartamos porque la gran mayoría no tiene o sea es como este muy 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 improvisado si pues te puedes dar cuenta es a lo que yo me refiero o sea tú vas a digamos vas a la galería que están en la primera ¿no? que tú piensas que es la galería Galería García ¿no? ¿por qué piensas? yo llego y lo veo y digo ah bueno la visión primordial de este espacio es vender o sea es evidente ¿no? por la inclusive el sistema de cómo montan ahora entonces mi pregunta es ¿por qué excluir esta galería? ¿o por qué o por qué ¿por qué la excluiste? ah no esa es la otra respuesta no la excluimos porque dijéramos que no queríamos esa galería en el libro simplemente fue por cuestiones de tiempo hay muchas más galerías que tampoco están en el libro por ejemplo está Arte y Tesoros que está yendo hacia el maniadero está la galería de Scott Kennedy que está en el maniadero este en Mexicali hay otras más en Rosarito montón no están estaba el rojo se llamaba uno que ya cerró por cierto hace poquito esta de café algo de Arte y Tango montón de galerías pero no fue cuestión de que no las queremos sino fue una cuestión de tiempo casi o sea de que tuvimos que hacer una selección ahora tú puedes preguntar ¿por qué seleccionas unos y otros? no, es porque no estamos queriendo hacer un catálogo de todas las galerías como fuese al principio sino estamos buscando casos representativos porque lo que estamos describiendo son fenómenos ok, pero entonces en tu metodología no viste ver incluido que ibas a analizar todas las que podías que estuvieran abiertas bajo estos tres criterios en donde después dependiendo las entrevistas ibas a determinar cuáles de aquellos casos eran los más representativos para para simbolizar una galería independiente en el estado de Ocalcórez no necesariamente o sea ese es un dado en mi investigación colectiva o sea cuando estás haciendo investigación colectiva no puedes abarcar el universo o sea me refiero al universo en el sentido de todas las galerías sino estás abarcando lo que te dé la saturación teórica ¿cómo sabes que llegas a la saturación teórica cuando ya las demás entrevistas ya no te aportan ya no te aportan algo nuevo o sea ya no estás encontrando o sea esos son términos que no quizá no los explicamos a fondo porque no hay espacio en el libro pero tú haces otra entrevista y de hecho nos pasó o sea te haces otra entrevista y dices ah ok misma historia ya sabemos sí pero es que tu título o sea termina siendo como un libro en donde tú sientes o yo pensé sentí que iba a aprender que era una galería independiente en el estado de California entonces no termina siendo un libro en donde me enseñan que es una galería independiente en el estado de California es un listado de aquellas cosas o aquellos espacios que tú consideras una galería independiente excluyendo un cierto grupo en donde no existe un método en donde se le diga al lector cuál fue realmente el el sistema de recolección de datos específico y luego cómo analizaste esa información para después explicárnosla yo te recomiendo que vuelvas a leer ese capítulo el de metodología sí todo está explicado ahí oye son 250 páginas iban a ser más tu metodología no son 200 páginas no, pero el libro son 250 páginas cada página nos costó o sea no podíamos o sea igual puede y además al lector también le cuesta ¿cómo? voy a hacer un review haz un review por favor eso sería bueno para nosotros ya está este mi primer libro tiene cero reviews este tendrá uno por lo menos yo me encargaré ok excelente pero ok este muy bien eso podría prolongarse más pero son cuestiones de investigación cualitativa no que vaya alguien más porque si no tú y yo yo hago otro Claudia yo hago otro Claudia va yo te no él tiene un review ¿ves? ¿alguien tiene otra pregunta? ah les iba a mostrar este que algunas personas que entrevistaron nos dijeron que no y que las galerías comerciales no son galerías cada quien tiene su propio criterio entonces nos decían no son galerías pero nosotros dentro del libro las clasificamos como tres tipos de galería tenemos la galería que sale a lo mejor no quedó súper explícito pero tenemos la galería premoderna que son las que exhiben así todavía por ejemplo la galería García en la calle primera tenemos la galería moderna que sería por ejemplo la galería José García Arroyo porque tiene bien delimitados los géneros o sea tú tienes ahí pintura y escultura en pedestales están totalmente distanciados pero también tenemos la galería postmoderna donde ya los este el escrito de procesos sería una pero donde los géneros ya no están tan claros por ejemplo esta de 206 arte contemporáneo por ejemplo ahí eso que tenemos ahí no es exactamente pintura entonces aquí en Maja California puedes encontrar esos tres tipos de galería todavía me sorprende que no me hayas preguntado por qué no estás tú en el libro a ver por qué por qué porque bajo tu criterio lea que es parte de la UABC no bajo mi criterio bajo tu criterio bajo tu criterio está bajo la UABC exacto eso dijiste en la entrevista que no está inscrito que está inscrito en la UABC no no está inscrito en la UABC pues mentiste en la entrevista o sea nosotros tenemos que ir mucho por lo que yo entiendo por qué lo incluiste a la a la lo entiendo perfectamente pero sí o sea el por qué incluiste las otras galerías ahí sí ya no estoy de acuerdo el incluir el incluir el museo del vino lo hace bien extraño porque es un museo entonces terminas como que hablando de aquello que debería ser galerí independiente o sea es como algo bien específico entra como en una en un grupo de espacios muy 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 como fuera de este sistema que entraría un museo del vino entonces es contradictorio en mi punto de vista ok o sea desde tu punto de vista pues o sea sí pero hablando o sea ya no estamos en mi Dios un Dios ¿qué eran las preguntas? ¿qué eran las preguntas? ¿qué eran las preguntas? ¿qué eran las preguntas? no es cierto a ver si puedes ampliar un poco más de la estructura del modelo metodológico que usaste ok sí o sea puedo hablar de eso ok nosotros estamos desde una perspectiva de estudios culturales hay que empezar desde ahí en estudios culturales y de hecho de una perspectiva sociológica que fue una un poquito lo que usé en el primer libro solo que enfocaba a la tecnología desde el punto de vista que estamos abordando es como una corriente medio nueva que trata de de ver actividades del ser humano que hasta el momento habían sido consideradas como objetivas como si fueran actividades extra del ser humano es decir o cualquier actividad del ser humano por ejemplo este la antropología en la antigüedad bueno desde el siglo XIX se enfocaba en estudiar a veces no sé los rituales como hacían sus vasijas como construían sus casas que creía la gente pero no se estudiaba de la misma forma la ciencia porque la ciencia no era susceptible desde ese punto de vista a ser estudiada así sino era simplemente una cuesta objetiva y verdadera pero desde este punto de vista un poco más postmoderno estamos se cuestiona un poquito estas ideas que son sólidas y empiezas a estudiar la ciencia como si fuera una tribu este venezolana del siglo XVII entonces las artes las estamos tratando de ver así como si fuera una actividad que es es una actividad ritual del ser humano como una cuestión de costumbres y a ver vamos a observar directamente y esto es lo que encontramos entonces desde ese punto de vista los criterios que vienen de fuera de fuera desde nuestro análisis cultural que incluso son los mismos criterios estéticos a veces de las artes es una verdad más entre muchas estoy tratando de hacerlo no sé de simplificar entonces nosotros abordamos el tema de las galerías desde el punto de vista de como muy antropológico pero desde esa perspectiva o sea si nosotros nos hubiéramos ido a una antropología moderna quizá hubiéramos este dado por hecho lo que es una galería o sea como tú dices basarnos en el criterio de alguien más para ver qué es una galería y haber partido de ahí y analizar pero el problema con ese punto de vista es que no te deja averiguar o ver las cosas que a lo mejor no están todavía definidas porque yo podría dar otro criterio vamos a decir qué dice el MET de Nueva York sobre qué es una galería y voy a Baja California y empiezo a observar y digo que todas son malísimas porque no siguen nuestros criterios y no se trata de eso se trata de partir de lo que observamos y a partir de eso construir nuestros conceptos entonces básicamente ya con esa perspectiva fue cuando empezamos a abordar cómo hacerlo estábamos con una duda si era por ejemplo etnográficamente o si era hacer observación participante y pues tuvimos que irnos por una que fue más sencilla porque es muy complicado estar en todos los eventos del estado de hecho entonces fuimos a entrevistar a los galeristas también estábamos dudando de quién entrevistar a lo mejor entrevistar a los asistentes a lo mejor entrevistar a los artistas pero nos fuimos por los galeristas entonces entrevistamos a los galeristas hicimos la observación y las fotos y a partir de eso empezamos a hacer el análisis como partiendo de eso para construir los conceptos o los hallazgos que encontramos más o menos esa fue la ruta metodológica ahí había una pregunta buena pregunta al principio queríamos abarcar todo queremos hablar de las gubernamentales de las institucionales les llamamos en el libro las institucionales las independientes queríamos hablar del arte callejero pronto nos dimos cuenta que eso iba a ser imposible o sea era demasiado entonces tuvimos que contar el tema como siempre se hace en el tema y si tú a mí me preguntas ¿qué es más interesante? una galería institucional a una galería independiente la independiente mil veces o sea cada uno es una historia de una persona que está batallando que está poniendo arriesgándose que está no sé tratando de hacerlo mejor por un sueño la mayoría y lo dicen específicamente entonces tuvimos que hacer una selección y incluso así no abarcamos no abarcamos no alcanzamos no alcanzamos a cubrir todas tuvimos que decir bueno también la idea deben ser poquitas vamos a hablar fue creciente 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 cada uno hace más entonces fue un criterio de selección donde además las galerías institucionales tienen corrupción son una parte del gobierno entonces y lo dicen los mismos galeristas eso es uno de los motivos porque las galerías independientes son una respuesta a las necesidades no cubiertas por las instituciones de arte que no cumplen con su trabajo muchas veces como hemos visto aquí en Ensenada en Tijuana en muchas partes y a veces la comunidad artística protesta entonces la respuesta ha sido hacer esas galerías independientes porque ¿de dónde sale la lógica que el gobierno lo tiene que hacer? pues viene de esta historia del mecenazgo gubernamental y bla bla entonces esa historia está un poquito más descrita es un hueco todavía un poco más pequeño porque si hay algunos libros que hablan de esas pero de las independientes no mucho esa fue la motivación básicamente vale me parece interesante que me mencionas bastante frecuencia que estás haciendo un enfoque científico en el estudio pero ¿no crees que hay una contradicción entre decir que estamos estudiando científicamente algo mientras estás mencionando que estudias cualitativamente y estás haciendo otra antología y discapacidad de la vida ¿no? ¿cómo consigue el proyecto esa diferencia en perspectiva o posiblemente es una diferencia o un error semántico que es pues depende de cómo consigue la ciencia o sea cómo o desde qué punto de vista la ciencia es posibilismo 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 generalizar absolutamente todo y además siendo medicable es el principio científico entonces y recuerdo que habías mencionado algo que es totalmente correcto que un estudio como este no es repetible pero si puede ser repetible sin embargo con resultados similares o distintos si totalmente ok en el siglo 19 algunos teóricos estaban preocupados por tratar de estudiar la sociedad que era un concepto que ni siquiera estaba definido científicamente entonces ellos todavía la ciencia era totalmente positivista entonces estaban tratando de encontrar métodos así parecidos a los de la física o la química para estudiar la sociedad pronto se dieron cuenta de que eso no iba a ser posible por X y Y factores sin embargo llegaron a de hecho creo que uno de los primeros que podría hacer es Durgen que habla que las reglas del método sociológico que empieza a explicar ok si vamos a hablar de esta cuestión que es cualitativa versus esta que es cuantitativa como pueden tener un método común si son objetos bien distintos y bueno lo intentó hacer a partir de entonces ha habido algunos desarrollos sobre sobre cómo este cómo estudiar cuestiones que no son exactas y que no son cuantificables quizás son medibles pero no cuantificables entonces hay yo siento que esta visión de que la ciencia es positivista es ya hay teoría que muestra que que no de lo contrario no podríamos tener la sociología actualmente la psicología o la o la educación este algunas ramas de la psicología son cuantitativas algunas ramas de la educación pero también hay otras que son cualitativas y son válidas científicamente porque siguen un método siguen una filosofía de validación del conocimiento es el análisis de discurso el análisis de discurso se basa en tratar la palabra de los demás de hecho tratar de todo de hecho no solo la palabra como como algo textual entonces lo que mencioné al principio fue que nosotros hacíamos las entrevistas también hay criterios para hacer la entrevista cualitativa de la metodología donde entrevistamos a la gente transcribimos la entrevista porque hay varios tipos de análisis del discurso donde el de nosotros fue enfocado fue un método que aprendía o sea Carla y yo lo aprendimos ella lo hizo un poquito distinto en su maestría pero yo lo hice más como si fuera casi un texto literario lo que nos están diciendo y entonces hacemos categorías ese fue el proceso más torturante de escribir el libro y siempre parte del estudio es lo peor que es para primer transcribir es súper aburrido tardas horas por cada minuto bueno unos 10 minutos tardan una hora en transcribir luego ya que lo pasamos usamos el software el Atlas TI para poner nuestras categorías y subrayando las cuestiones significativas categorizamos entonces encontramos así la listado por categoría y ahí es donde encontramos tenemos que analizar las coincidencias donde está lo igual que nos dijo toda esta gente básicamente es el análisis del discurso lo mencionamos ahí brevemente es que miren esta cuestión es que el libro lo queríamos hacer para un público un poquito más general entonces no es de hecho pusimos mucha metodología yo he leído libros que no te dicen nada nomás te dicen hice etnografía pero es todo y ya nomás te presentan los resultados uno de esos es 7 días en el mundo del arte de Sarah Thornton es uno que se parece un poquito y nunca te dice la metodología pero todos confiamos en que digamos porque ella tiene estudios o lo que sea porque socióloga lo hizo bien pero en realidad no es un texto tan técnico a veces este sí es un poquito más de hecho le quitamos o sea quitamos cosas de esas para no aburrir o no perder al lector porque yo siento que incluso ustedes la parte 2 se les hace demasiado brínquensela o sea vean la historia y a lo mejor las galerías y de hecho es la parte más grande del libro la historia de las galerías y ellas bien ¿alguna otra pregunta? con respecto a las conclusiones porque eso va a dar partida para el tercer libro ¿no? ¿se puede o no? no sé exactamente de algo que pudieras decirnos cómo concluyes este trabajo para ver si de pronto podemos seguir la hilación cuando nos volvamos a ver en esta circunstancia en el tercer libro es que a mí me gusta mucho variar radicalmente de tema o sea quizá el siguiente libro no sé si va a ser sobre las galerías los de los globos ¿no? ajá bueno spoiler pero es la misma perspectiva y ese no va a ser un libro científico ese va a ser un libro literario pero me refiero a la cuestión de 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 ver cultura donde antes no se ve esa es la cuestión de los estudios culturales o sea encontrar cultura donde antes se pensaba que no había o sea antes se pensaba que no había cultura en la ciencia antes se pensaba que no había cultura en las cuestiones legales en la legislación y ahora sabemos que hay que la cultura está en todas partes entonces eso es súper interesante cuando cuando encuentras cultura en algo que no te no te lo esperas pues es muy padre bien ¿alguna otra pregunta? pues bueno solo me resta decirles que el libro está ahí a la venta ya ustedes podrán hacer su propia crítica cuando lo leen este por otra parte siento que les puede ayudar mucho el libro o sea ustedes como estudiantes de artes porque no sé si ustedes conocían todas las generaciones que hemos hablado y aparte es lo mejor es leer la voz de las personas de hecho este libro es sobre la gente de que trabaja en eso o sea Carmen y yo somos muy este cuidadosos de de no hablar de nosotros en el libro porque no se trata de nosotros este en mayoría de lo posible intentamos hacer sobre algo más o sea sobre otra cosa más importante que son las galerías eso es lo que importa entonces y estas personas realmente cada vez que nosotros tenemos problemas con el libro estuvimos demasiado a mí algo de lo que me alentaba a seguir era haber hablado con esta gente y lo que dijeron de de por qué lo hacen y todos los problemas que se han enfrentado y todas las cuestiones que hace todos los desvelos todas las a veces oye ¿por qué lo haces? o sea es la gran duda a pesar después del libro hay respuestas pero me quedo pensando yo lo haría entonces eso nos impulsaba a seguir ¿no? para todos los problemas que nos encontramos en el camino este y ya este creo que eso es lo importante y bueno por otra parte pues muchas gracias por haber estado y pues si tienen otra duda o lo comentamos luego que hay en el salón de clase ¿verdad? así que gracias ah por cierto a los alumnos les puede claro que hay clase este les les esto les cuenta como la cuestión de los ocho por uno este se traen su tarjetita se las firmó yo y luego les ponemos un sello allá arriba ¿verdad? si compren el croissant hacen los autografíos si quieren digo